El quemador y los aminoácidos Buenos días Bueno, vamos a preparar el quemador y los aminoácidos Bueno, pues vamos a darle carga Un frío hoy de puta madre, pero vamos allá Me da igual si es por la mañana, si es por la noche, si es al mediodía en el gimnasio En casa si tenemos algún aparato para hacer aeróbico Tanto bici, elíptica, lo que sea Y si no, no hay excusas En la calle, se sale a correr como toda la vida Sé que muchos, quizás os iniciáis y no habéis salido a correr Ni tenéis aparatos ni nada Pero podéis ir a caminar Es decir, el primer día comenzar con 10 minutos Al día siguiente 15 Me da igual si llueve, nieva, hace frío, nieve o lo que quiera No hay excusas Si empezamos, llegamos al final Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar El primero de 2020 Hoy comienzo la etapa de definición o pérdida de grasa Voy a poner a prueba el quemador de Gold Nutrition Como ya sabéis, me gusta hacer las cosas con pruebas Vamos a comenzar a tomarlo hoy Vamos a comenzar con el entrenamiento Y quiero que me acompañéis Voy a hacer las revisiones semanales, como ya he hecho otros años Y vamos a ver realmente hasta qué punto es eficaz o no es eficaz este quemador A ver sensaciones, a ver si nos altera mucho, nos altera poco En definitiva, todo lo que me gusta siempre mostraros Este es el aspecto actual, como os decía En esta ocasión no me voy a poner excesivamente pesado con las revisiones De si bajo va X o bajo Y Un 80, ya me conocéis de muchos años Sabéis más o menos cómo soy Y el aspecto actual que tengo, pues aquí lo podéis ver Ya sabéis cómo me gusta enseñaros las cosas Todo desde el inicio, vamos a ir viendo la evolución realista de todos los avances Vamos a darle caña, vais a ver todo lo que hago Bueno, no todos los días, porque no puedo que me acompañéis Si no, me encantaría que lo vieseis Pero es imposible, no tengo tiempo Pero sí, un día de cada semana para que veáis cómo os suelo entrenar Con esto no quiere decir que os vaya a servir a todos Pero sí que, bueno, seguramente podéis coger alguna idea Más de uno y más de dos Así que, vamos a por ello, vamos a darle caña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!